¡Hola! Bienvenidos nuevos a mi canal. Yo soy Mariana Buker y en el día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo un vlog conociendo a Naomi Novik. Todo este vlog consiste en las varias actividades que hice desde que me fui desde el jueves hasta que regresé el domingo y es desde el meet and greet que hubo con Naomi Novik, como la acompañé a unas giras para firmar libros a lo largo de varias librerías de Ciudad de México. También una experiencia pop que hubo junto con una presentación entre otras cositas más, como una entrevista que le hice y la firma de mis libros. Estoy muy emocionada de que pude conocer toda esta experiencia y toda esta travesía que hubo. Así que pues espero que les guste el video. Estoy muy emocionada, chicos, ya de que ya voy a conocer en casi nada a Naomi Novik, la escritora de Una Educación Mortal, que estaba leyendo sus libros y me han encantado. Entonces estoy muy emocionada de conocerla. Son ahorita las 10 de la noche de un día antes de irme de viaje. Mañana salgo a las 8.40, entonces me tengo que ir de aquí a mi casa como a las 7 y media, más o menos, porque hashtag tráfico en toda la ciudad. Y pues estoy terminando de hacer mi maleta y estoy muy emocionada de esta experiencia. Pues pueden ver que así luce mi maleta. Aquí ya tengo mi maquillaje, cosas que voy a necesitar para el baño, una toalla, unas chanclitas para bañarme y pues aquí está mi pijama y mi desodorante y todo y pues ya andamos casi listas. Justo aquí, abajo de todos estos libros, ya tengo la trilogía que me voy a estar llevando para que me la firmen, que Los Enclaves Dorados, que es el final, el último graduado, que es el libro que estoy leyendo ahorita y lo quiero terminar y pues Una Educación Mortal. Entonces estos tres se vienen conmigo a la Ciudad de México. Pues ya terminé, ya me voy a ir a dormir para despertarme mañana temprano. Ya no les grabé cómo salí de mi casa porque salí con prisa, se los juro que juré que no llegaba. Nunca había visto un tráfico igual, de hecho llegué con un minuto tarde, pero bueno, el camino se había ido. Me espero, gracias Dios. Y lo que hice al principio fue primero ponerle subtítulos a la entrevista que hice a Tracy Walk que de hecho ya pueden ver ahí en YouTube. Luego leí poquito y luego me puse a ver una película por enésima vez. O sea, no sé la cantidad de veces que he visto la de Cinderella, la de Prime Video con esta Camila Cabello. Me encanta ese musical, me encanta, no sé, todo. Y ahí me entretuve bastante hasta pues llegar al destino porque fueron ocho horas de camino. Ay chicos, soy la peor. La neta, llegué y se me fue el show hablar y platicar. Yo ya es bien tarde, ya es el 1 de la mañana. Pero no voy a dormir porque mañana me levanto bien temprano para toda la experiencia de con esta Naomi. Y pues sí, voy a dormir y mañana les cuento algo porque me he pasado muy cagado, pero no tuve oportunidad de contarles hoy. Buenos días chicos, ya estamos aquí listas para empezar el día. Estoy muy emocionada de lo que se viene. Vamos a ir ahorita a una gira para que firme libros Naomi Novik. Entonces estoy emocionada. Y ese va a ser mi outfit del día de hoy y no sé, yo me siento como un ángel literario. Pues oficialmente estamos aquí en librerías del sótano donde va a estar filmando ahorita Naomi. Déjenme ahorita les muestro unos box sets súper bonitos que hicieron y estoy bien emocionada de estar aquí. En librerías del sótano estuvimos como aproximadamente una hora porque nosotros tuvimos que llegar antes para acomodarle los box sets para que nada más los pudiera firmar y ciertos libros como pueden ver aquí. Teníamos hambre y vinimos a desayunar algo y aquí pedimos unos baguettes y unas cosillas. Se ve delicioso en medio de una plaza al lado de librerías del sótano donde estábamos porque pues ya íbamos a empezar a trabajar en todo el día y pues primero tenemos que comer, ¿verdad? ¡Sonrían! Después nos movimos a librerías del péndulo que es una librería bastante bonita y amplia en Ciudad de México que quedé enamorada. Aquí ya había podido platicar con Naomi Novik y conocerlo un poco más pero quiero que vean que grabé sin querer un momento incómodo. Le tendió él la mano a ella pero justo Naomi volteó hacia abajo. No, si me pasa eso yo me muero. Me cambio de planeta y de galaxia y aquí finco que ya no vi nada. Pues llevo aquí en la librería el péndulo desde hace un montón de rato y ha estado firmando libros y ha estado conociendo cosas así que me la he pasado bastante bien. Mando mucha agua aquí y viendo los libros que me quiero robar pero no puedo porque a alguien se le ocurrió que eso era un delito. Así que pues aquí ando muy divertida y vamos a comer y ya después vamos a ir al hotel. Una vez que llegamos al hotel Naomi se subió un ratito a su cuarto a descansar porque estaba cansada después de estar firmando tantos libros y ya después bajó para generar contenido. Yo le pude hacer una entrevista que de hecho la van a poder ver la próxima semana donde le hago un montón de preguntas y cosas bastante interesantes de una educación mortal que es una trilogía que me encantó muchísimo y luego hizo contenido para Ediciones Urano y después ya llegaron los demás creadores de contenido aquí en el Meet & Greet y estuvimos platicando, charlando, sacándole el jugo más cosillas sobre el mundo y de cómo escribe y aquí seguíamos y la verdad es que me la pasé bastante bien con las personas que fueron. Naomi es un amor de persona, la admiro muchísimo y todo lo que ha logrado y todo lo que creó en una educación mortal. Yo estoy impresionada que de hecho en dos videos o en tres más viene un wrap up entonces ahí van a escucharme fangirar la trilogía completa. ¡Hola! ¡Saluden! ¡Ay, pues chicos, me la he pasado súper bien! Ahorita estoy con Fer y con Mariana y con Nico de Entuno o bueno, creo que así es más o menos su usuario con este Alex y me la he pasado bien padre, la verdad ha estado bien a gusto, bien entretenido le pude hacer la entrevista hace ratito a Naomi y estuvo súper chido la verdad me divertí muchísimo haciéndole la entrevista es súper linda, es súper simpática y no sé, siento que conecté bastante con ella y me encanta el mundo que creo ya vieron que he hecho mucho fangirleo de esos libros entonces me la he pasado bien y ahorita estamos aquí ya en el final del meet and greet y ya no sé qué vayamos a hacer después pero estoy emocionada porque mañana va a ser una firma de libros y va a haber una experiencia Amabook entonces pues mientras haya cosas de libros yo voy a estar siempre feliz y siempre voy a intentar estar ahí entonces estoy bien emocionada y pues bueno, esto sí ya se viene acabando casi casi nada más falta que me firmen mis libritos que me estoy esperando y ya bueno y aquí pueden ver un poquito más de cómo todos estamos distribuidos platicando claramente de libros porque es lo más importante, nuestras vidas consumimos y vivimos por los libros y ahí andan platicando y estoy muy contenta y aquí me están grabando sin yo darme cuenta y sin mi autorización por cierto yo de hecho yo estaba bien metida en el chisme y aquí por fin ya me estaban firmando mi librito y me dijo no tienes ninguna pregunta y yo le dije no, la verdad es que ya utilicé todas en la entrevista que te hice y me dijo sí, de hecho me gustó muchísimo y yo ay, muchas gracias a Naomi Novik le dijo que le gustó mi entrevista que le gustó como lo hice ese es el mejor halago que me pueden hacer y estoy muy contenta y aquí me están firmando mi libro poniéndome que ya me gradué de la escolomancia o sea, yo te quedéme a Naomi Novik de verdad ¿vieron cómo me firmó mi libro? estoy bien emocionada porque se me ocurrió a mí que me graduara de su escuela tan fea y sí, estoy muy emocionada y ahorita vamos a tomar una foto grupal y buenos días chicos ya hoy es un nuevo día hoy va a ser la firma de libros va a ser la experiencia Amabook y ya perdonen que ayer ya no les escribí nada fuimos por un café bueno, más bien que ya no les hice ningún de ustedes nada más fuimos por un café estuvimos platicando un montón de rato luego vine aquí y tenía que terminar de editar de ponerle los subtítulos al video de Tracy Wolf que es el que ya se habrá subido hace unos días en la cuenta de YouTube y pues estuve bastante ocupada y ya me fui a dormir como a la una de la mañana y pues ahorita ya me desperté son las 9.27 ya estoy lista ya estoy vestida peinada pintada y lista para comenzar el día y yo sé estoy muy pero muy contenta de hecho, miren mi outfit bueno chicos ya estoy aquí en librerías Candy donde va a ser ahorita la firma de libros está preciosísima como organizaron todo de verdad se la rifa mucho Ediciones Urano con este tipo de cosas y yo estoy muy feliz de poder ver todo lo que están haciendo desde pues desde antes ver como toda la planeación a mí me encanta la verdad es que hashtag soy super bien con eso y me encanta la organización y está bien bonito todo ahorita déjenme se les voy mostrando para empezar o sea para empezar quiero que vean que estoy en el tercer piso esta Candy tiene tres pisos madre de Dios en qué clase de paraíso estoy de hecho ahí están las escaleras eléctricas y por ahí subimos y allá están los libros y de hecho allá están por allá déjame se los enfoco están los boxes de una educación mortal y luego bueno déjenme se los dejo desenfocar y aquí paso y no se alcanzan a ver pero esos que están acomodados son los libros de una educación mortal y lo de la saga de temerarios y todo hermosísimo o sea wow encantada luego miren se la rifaron mucho con estos libritos de la trilogía y con todos los accesorios es que de verdad wow o sea admiren los detalles poción de carisma yo necesito eso poción de fortaleza wow y por ejemplo elixir de la vida está súper precioso luego vean el teléfono están probando música así que perdonen mira aquí pociones de encanto de cobardía ácido de troll este no siento que sea bueno pero aquí está todo el laboratorio de alquimia y vean o sea no manches está increíble preciosísimo todo esto y creo que aquí va a estar llegando como toda la la fila y ya después te metes y aquí van a estar haciendo como la firma de libros pero apenas están terminando de montar todo porque es súper temprano pero más a ratito les muestro y preciosísimo y de hecho veo que aquí tiene un balconcito wow no neta que librería es grande y más bonita la verdad preciosa preciosísima yo ya estoy grabando ya estamos en la presentación de Naomi como pueden ver agarré el mejor lugar hasta atrás donde hay más ambiente claro que sí donde puedo ver cómo todos van firmando y en este momento me tocó ver cómo a Monce le firmaban su libro y justamente estaban discutiendo de que la protagonista también mide dos metros como Monce por si no sabían ella mide eso y bueno aquí ya nos estábamos despidiendo porque todos íbamos a ir a comer y a descansar un poquito antes de irnos a la Amabook Experience pues oficialmente se terminó la firma de libros y estoy bien emocionada que ahorita no sé bien qué vamos a hacer pero después vamos a ir a la Amabook Experience y estoy emocionada porque ahorita estuve con esta Rosy y con esta Monce y estoy muy platicando de libritos así que siempre me ponen de buen humor y ves ahí andan trabajando en la producción dándole con todo y ahí la están ayudando y vean todo bonito y hay un montón de pociones por lo que estaba viendo con diferentes nombres pero las que yo me robé para mí misma es esta que es una que cura todo entonces bendito sea alabado el Señor por existir esta poción y luego está esta de rocío de conocimiento que me hace mucha falta muchas veces entonces sobre todo cuando tengo que hacer mis decisiones medio pendejas entonces esas las dos las tengo pero están bien graciosas porque por ejemplo esta son como literalmente son unos chiles de árbol y es néctar de la belleza dudo que si te pones esto de verdad te haga bella pero está gracioso luego coraje líquido no hace falta muchas veces pero vean qué bonito todo precioso divino pues justamente ya estamos llegando aquí donde va a ser la presentación bueno más bien donde va a estar en la experiencia Amabu que están terminando de montar las cosas en las que ahorita va a estar la autora y varias personas que van a llegar algunos de ustedes algunos este también amantes de Naomi Novik entonces estoy contenta de estar haciendo parte de todo esto pero medio estoy muy cansada porque después de lo que ya les había dado como los updates y todo esto me quedé muy cansada y tenía un poco de hambre y fuimos a comer unas pizzas y todo y como que me dio el mal del polvo y ahorita nada más quiero dormir quiero dormir pero pues no porque ahorita exactamente son las 4.54 y la autora llega a 5 y media y a las 6 empieza toda esta experiencia de Amabu entonces pues tengo que estar bastante despierta y pues lista entonces déjenme les muestro cómo va quedando antes de que termine ya de estar montado al 100 pues esta es como la parte de atrás por donde va a llegar y justamente en esa puerta que está abierta ahí va a estar Naomi descansando un ratito ay se me mete algo al ojo aquí van a estar los baños aquí ven como ya están montando cosas aquí están ya las mesas las sillas van a poner luces ahí van a dar unas papitas agua todo y aquí para tomarnos nuestras fotos claramente súper estética y pues vean aquí van a estar libros todos los libritos van a terminar ahorita de montar y pues allá van a estar firmando Naomi ahí va a estar las sillitas en el Amabu Experience obviamente y pues ahí van quedando y es ahorita como lo que lleva de momento se me olvidó pero pues esto es la entrada de hecho aquí llegas y hay un espejo hola aquí andamos y pues aquí vas entrando no sé para qué ese Instagram pero supongo que es de la casa entras y van a dar todas estas bolsitas de Amabu que no sé qué contienen así que vamos a echar un vistazo rápidamente oh tiene como una carterita y algo así de de la trilogía de una educación mortal llegas aquí está y pues vean todo esto es como un pequeño altarcito y las velas y arriba no sé qué hay pero ahí hay unas escaleritas y ahí estoy yo otra vez hola ah este va a ser el de la el de la autora y aquí andan trabajando hola chicos andan trabajando no pasa nada esto es trabajo antes de no les grabé esta parte en la que está monse de monse reeds hizo la presentación la presentó y platicó un poquito más de la trilogía frente a todos los que fueron a la amabu experience y después la ayudó a traducir a las personas que tenían ciertas dudas y ahí había gente que le estaban firmando sus libritos luego aquí ya vieron cómo se acomodó todo como todo estaba todo oscuro y como la vibra de la autora es súper macabra y súper oscura entonces por eso más o menos las luces quedaron así y a mí me gustó mucho se sentía como como que estuvieras como en un lugar no sé como en la escolomancia no sé como si te fueran a matar y aquí vengo grabando a la gente que dice no me grabes y vean a toda la gente que está atrás gente tomándose fotos con el libro del graduado que a mí sí yo sí me gradué mi libro lo amerita más bien mi libro lo comprueba y ahí están todos y me encanta platicar y aquí estuve un buen rato platicando con los creadores de contenido y con varias personas de ustedes que fueron y ahí me saludaron pues oficialmente se acabó el amabu les intenté mostrar lo más que pude y todo pero pues fue un desmadre a muchísima gente pero estoy súper contenta de todo la neta y de estar con mis amigos y hablar de libros y conocerlos a muchos de ustedes para mí es como un sueño me encanta sinceramente me encanta no puedo describirlo y algo que les quiero mostrar es que vean me dio este vale este pulsera de la de Reputation de Friendship de Friendship Brasilev y es este B-Rep de Reputation y es uno de mis highlights del día de hoy y pues técnicamente se acabó pero todavía les debo una historica de cómo llegué el primer día porque no he tenido tiempo de contárselos así que yo creo que se los voy a contar mañana con más calma cuando llegue ya a mi casita y todo porque estuvo bueno viví un terror en el taxi pero bueno pues así ahora sí se acabó todo y pues les quiero mostrar aquí rápido que aquí es donde estuve este un ratito aquí estuvo la autora aquí estuvimos platicando en backstage por así decirlo aquí tenía como su stand de café ahí estaba sentada ella estos son los apuntes de Monzi pues estas son nuestras cositas y pues ahí está mi teléfono y más tripies y pues bueno ahora sí como dicen se acabó lo que se vendía bueno yo sé que les debo esa historia que se las debía de contar desde el mismo momento en que llegué pero la verdad es que quedé un poco perturbada y preferí como ignorarlo entonces ya llegando ahorita a mi casita ya me siento segura como pueden ver ya estoy aquí y es que lo que sucedió es que cuando yo llegué a la central este camionera de ahí de este de Ciudad de México que llegué a la sur porque era la que me quedaba más cerca del lugar al que yo me iba a estar dirigiendo tenía que buscar un taxi porque hay algo en la Ciudad de México que no te deja pedir Uber y cosas así que una vez alguien me dijo entonces preferí no meterme con un conflicto en una ciudad que no conozco por si llegara a haber un problema porque yo había pedido un Uber entonces dije ay no pasa nada yo mientras me subo en un taxi seguro porque sabemos que hay taxis que no son seguros pero este lo pedí directamente en la central entonces ya fui a pedir mi taxi me puse en la fila y lo que terminó pasando es que empezó a avanzar y avanzar la fila hasta que me tocó subirme a mí y yo traía mi maletita bien a gusto y el señor me dijo este ¿quieres que te ayude? le digo sí, sí, sí nada más déjame quitar esto y me dijo ah yo pregunto porque muchas veces las personas no quieren que toque sus maletas yo le dije ah no, no te preocupes no pasa nada solamente quería bajarla y así quitar unas cosas pero no y ya me ayudó subimos las cosas a la cajuela y antes de subirme yo tomé una foto a las placas del taxi ¿por qué? por seguridad siempre lo hago y siempre lo recomiendo que ustedes lo hagan tanto en taxis, Uber, Divis cualquier plataforma en la que te vayas a subir que no conozcas es bueno e importante tomar las placas entonces lo que pasó es que yo le tomé las fotos a las placas y a mí me gusta a veces que vean que yo le tomo fotos para que vean que este pues que voy a mandárselo a alguien y que es como seguridad ¿no? el tema es que ya cuando me subí el taxi empezó a avanzar me preguntó ¿por qué le tomaste fotos a las placas del taxi? y yo le dije le dije ah pues por seguridad solamente a mi familia para que vean en coche voy y así o sea no pasa nada o sea pues cosas que ya sabemos que México no es un lugar como muy seguro no le di como Big D Less entonces ya solamente le dije pero si no me gustó que me preguntara ¿sabes? eso si no me gustó y pues él empezó a decir no pues desde que sales de la central camionera hay una cámara que te está grabando desde el taxi que te subes las placas todo que tú estás bien estás protegida desde siempre y yo ajá sí pero pues nunca está de más ¿no? y ya se quedó callado y yo le había dado mi ticket y me pasó la otra mitad y me la pasó y me dijo bueno aquí está por si quieres poner un reporte o lo que quieras este con eso puedes hacer tu reclamo y yo como de no no quiero hacer ningún reclamo y en ese punto yo ya me estaba empezando a poner como muy ansiosa y yo ya le había mandado mi invitación tipo regala a mi novio y ya estaba de que por favor revise que llegue por favor por favor me estoy poniendo muy ansiosa en el taxi por favor entonces yo le dije no no quiero hacer ningún reporte no no te preocupes y ya ahí se quedó el tema este yo abrí mi waist porque como que no me dio como mucha seguridad entonces estaba en el waist ahí yo revisando con la dirección y vi que se tomó por otro lado que no me marcaba en el waist y me puse muy ansiosa pero luego vi que iba a hacer otra cosa y dije ah ok o sea si tiene sentido o sea ok si fue más rápido pero me puse muy ansiosa porque eso lo hizo dos veces porque siento que él sabía llegar más o menos porque pues los taxis como que conocen la zona pero pues yo no conozco entonces pues yo iba ahí con el waist y ya cuando llegamos a la calle en la que yo me tengo que bajar le dije está del lado izquierdo y me dice ¿por qué traes GPS activado? o sea y yo así como de ajá o sea si lo traía pero ya no le quería decir que no yo ya nomás me quería bajar chicos yo ya nomás me quería bajar y le dije no este este no 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 o sea ya he llegado aquí antes y de hecho en frente hay un oxo como para que vea que de verdad conozco la calle y me puse muy ansiosa hubo un momento antes que yo ya me quería poner a llorar o sea yo ya estaba así como de por favor por favor ya quiero llegar ya me quiero bajar ya me quiero bajar ya que no me bajé yo de que muchas gracias la verdad es que pues ya llegué nada más fue como un recorrido bastante incómodo yo estaba muy inquieta yo estaba muy ansiosa y me quise poner a llorar en el taxi pero pues no lo hice pero ya cuando me bajé ya llegué al lugar que tenía que llegar ya como que pude respirar pero si me agobie bastante y no me gustó nada ese tipo de experiencia sinceramente pero bueno lo bueno es que solamente quedó en una mala experiencia y no en algo peor que tristemente pues pasan cosas aquí en México y pues nada así así terminó ese recorrido ya después ahí ya no me volvió a pasar nada ya cuando llegué a la central me acompañaron y todo cuando iba de regreso y todo bien todo no se preocupen todo quedó súper bien y pues ya nada más quedó como ese mal sabor de boca que dices ay Dios mío o sea por qué o sea por qué hacerlo y cuestionarte tanto cosas que son como seguridad mínima pero bueno esa fue la historia que les debía ya se la estuve encontrando ya más tranquila porque ese día yo sí estaba así como hasta temblando así de que ya ya por favor o sea esas veces que ya te quieres bajar de un lugar y quieres llegar a un lugar y sientes que es eterno o sea fueron 10 minutos de recorrido pero yo sí que fui enamorada o sea para mí fue eterno eterno pero bueno ya se acabó y también ya se acabó la experiencia espero que les haya gustado lo poquito que les pude grabar intenté grabar lo más que podía porque pues la verdad es que a veces andaba como corriendo practicando echando el chisme robándome libros que es muy importante que de hecho déjenme les muestro los libros que estos no se los he mostrado de los que me robé porque pues obviamente estaba ahí con ediciones urano ¿verdad? entonces le robé el de Sky Hunter de Mary Lou y este porque ya lo tenía pero porque la autora va a venir y ya lo anunciaron en la experiencia de Mabuk que ya va a estar viniendo no sabemos cuándo no sé si para la filo o no sé qué pero sabemos que va a venir este año y pues yo lo que tenía que tener en español porque no tenga a firmar de los signos son en ediciones en español y de su sello pero no importa este libro ya lo leí y me gustó bastante luego también les robé la sanadora de salido de Linette Noni que es una chica que le llega a una reina y le dicen que la mantenga con vida que ahí va gente en camino a cuestionar a la reina pero que la mantenga con vida y que no la deje morir y ella como que se pone muy ansiosa con eso y decide meterse unas pruebas para que salga ella y la reina y salvarle la vida a la reina entonces suena bastante interesante luego también les robé este destino de María Martínez que es el sello de Titania y sé que tiene vampiros y María Martínez es una notara cuando gusta mucho entonces este es garantía y por último el libro de los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid con el poster de la película que ya casi sale y estoy bien emocionada de leerlo o de ver la película la verdad es que ya me sé todo el libro yo pedí que me los puleara porque los tengo los amorosos me estresan mucho pero los tengo hechos y fueron los que la reina y pues bueno chicos ahora sí eso fue todo así que sí espero que les haya gustado la experiencia y lo que les grabé y todo esto si es así no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan de nada también en la cajita de la descripción les dejo un visitante en las redes sociales que se activa en Facebook Woodridge, TikTok Instagram y Twitter y ahora también en Whatpad y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros ahora sí chicos no hay que dejar más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye